Con varios de ustedes conversamos por este encuentro y quizás en otras cuestiones que nos ocupan de la educación hemos estado conversando. No muy extenso, pero sí decirles que estamos como ANEP, como Administración de la Educación, que ustedes saben que tenemos la responsabilidad de la planificación, dirección y conducción de los tramos educativos obligatorios, incluidos también los tres años de edad que nos son obligatorios, estamos en un proceso de cambio, de transformación curricular integral. Ustedes ya lo saben porque ustedes han colaborado, han participado ante convocatorias que la ANEP y en particular la Dirección de Políticas Educativas ha realizado. Por eso lo primero es agradecerles en nombre del COICEN, acá estamos con el consejero Juan Gavito, la disposición de ustedes a estar acá, a venir, que para nosotros es muy importante. Es muy importante en la lógica del trabajo que tenemos que llevar adelante y lo que implica. Implica un cambio que no nace ahora. Y eso es bueno que lo tengamos presente, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar. Porque acá hay, con varios de los que están, en particular en representación de los partidos políticos, nos hemos encontrado en otras épocas trabajando por la educación de este país. Entonces, una de las cuestiones que nosotros tuvimos, siempre claro, es que todo proceso de transformación requiere, en primer lugar, no desconocer los avances y los trabajos que muchos profesionales de la educación habían llevado adelante, o han llevado adelante, para concretar, para desarrollar una transformación curricular. En ese sentido, el proceso de transformación curricular integral toma diversas cuestiones, entre ellas los documentos curriculares que se fueron gestando en administraciones anteriores. Particularmente voy a mencionar dos, que es el marco para la primera infancia y el marco curricular de referencia nacional. Que nos parece importante destacar. A partir de ese trabajo, y a partir de los aportes recibidos en las mesas convocadas, en encuestas que se llevaron adelante, involucrando a docentes, estudiantes, incluso a las propias familias, a equipos de trabajo que fueron constituidos, en donde participaron profesionales técnicos, que vienen de distintas áreas educativas, que han desarrollado su expertise formativa en distintas áreas de la misma, y también profesionales docentes, muchos de ellos que conocemos, están puestos en el primer documento que hemos elaborado, que es el marco curricular nacional, que hay gente que está en sus cargos docentes, otra vez, porque lo ha tenido por vocación de vida, y ha llegado por llamados, aspiraciones o por concursos. En ese sentido, nos pareció importante elaborar el primer documento, que como decimos, es el marco curricular nacional, que fue remitido a todos ustedes, es un documento preliminar, un documento que está en proceso de construcción, a partir de recibir los aportes de todos los sectores involucrados. Y ahí hemos convocado especialmente para el tema del marco curricular nacional a las ATD, ustedes saben, los que no son del mundo educativo, las asambleas técnico-docentes, de primaria, de inicial y primaria, secundaria, UTU, e incluso formación docente, que también fue convocada al efecto. Entonces, estamos esperando los aportes, están realizando encuentros abiertos a la comunidad, estamos desarrollando encuentros con los inspectores de todos los subsistemas educativos, los supervisores, y estamos desarrollando encuentros con las comisiones descentralizadas, de educación, que los que no son de educación, nosotros tenemos una comisión que integra y articula todo el sistema educativo desde la inicial hasta la media superior y la formación docente en cada uno de nuestros departamentos, y tenemos tres en Canelones y tres en Montevideo. Hemos desarrollado reuniones para recibir intercambios, estamos recibiendo documentos de aporte de equipos de inspectores, de directores, que se han reunido y están trabajando en ese sentido. Por eso hoy la convocatoria a ustedes y el agradecimiento que estén acá. El documento fue enviado y Adriana contará brevemente lo que corresponda y además cómo será la dinámica. Pero la idea nuestra, el nombre del CODICEN, así lo hablamos con Juan, con Dora Graciano, en particular, era darles la bienvenida. Este tema también se delibera y se discute en el CODICEN con su integración plena, que ustedes saben que además de los tres consejeros que mencioné, tenemos los consejeros electos por los docentes y los directores generales de los distintos subsistemas educativos que ya he mencionado. Así que muchísimas gracias por estar acá, ojalá tengamos una muy buena instancia de intercambio y de propuesta de parte de ustedes. Gracias. Gracias.